¡Aplausos! La risa era exagerada, le bajaba el azúcar, le bajaba todo. Conmigo era exagerada, la recuerdo en todo lo que yo hablo, se reía. Mucho, 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 mucho. Una verás más grande, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, eso se está viendo, ¿no? Se está viendo. Se está viendo toda Andalucía, ¿no? Y parte de España entera la gente. Y yo, vos, figurarte tú, vamos, de verdad que hacía un golpe grande, hacía un golpecito grande. No lo esperábamos nadie, no lo esperaba muy alto. Y entonces, este pedazo de porrazo, pues exageraba, te deja morir entera. Hombre, se va una amiga estupenda, se va una amiga estupenda, una persona muy positiva. Y el cascabel de todas las reuniones y de todos los saraos y, en fin, una persona entrañable. Pero, aparte, es un artista estupendo, porque no ha caído en la justicia, no se le habrá reconocido lo suficiente, aunque los que sabían bien quién era, pues, todos los días hacían ofensos y pasiones sobre su arte y su labia, ¿no? Pero a mí me da tanta pena que se nos va la chispa, ¿no? La persona que siempre, en cualquier reunión, ha estado animosa, contenta, qué rico está este café, o que viene un poco más que hoy, o que tiene que hacer, en una ruta que me ha reconocido. Yo, claro, es lo que me encanta, cuando estoy viviendo yo, una disposición siempre y una actitud tan positiva, tan bonita, que, bueno, eso es lo que sirve con elección, ¿no? A los que continuamos en la obra, que, en fin, que sepamos administrar bien el tiempo que nos queda y lo quiero hacer lo más felices posible y recordarla con amor. El Señor abre las puertas del triunfo con esta hermana, hasta que, terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedora por la fuerza de la vida, en su tienda entró de canto victoria por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos da certeza de que no está muerta, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa. Porque ha sido llamada a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dale descanso eterno. Se ha ido una grande, principalmente como persona, porque ya a la artista la conocíamos, ¿no? Y sabíamos que era la reina del gaditarismo. Y yo, en su momento, en su género, entonces, pues, flamentamente hablando, se ha ido una grande, claro. Como es un dolor grande para mí, es doble, ¿no? Porque yo la considero casi una de mis maestras, uno de mis espejos a donde mirarme, y entonces lo he sentido con toda mi alma, ¿no? Me ha dejado muy vacío, muy vacío, Mariana. Tampoco voy a la cosa fuera de una ronda. Creo que Mariana se merecía algo más en vida, pero, bueno, que al menos, en la hora de su muerte ha tenido un reconocimiento como ella se merecía, como una grande, ¿no? Como tiene la gloria que yo merecía, ¿no? Que no todo el mundo la merecía así. La llevamos a la merced, la ha podido descubrirse la gente de ella, como ella hubiera querido, como una gran artista, que era pasar firmemente de él en flamenco, ¿no? Pues, bueno, pues como están todos los compañeros, todos los gaditanos, sus vecinos, sus familiares, pues, muy, un día muy triste y una noticia, pues, que nos ha tumbado un poco, pero siempre la vamos a recordar con esa alegría, con ese talento, con ese genio que tenía, con esa gracia, con esa gratitud que todos le debemos, porque se portaba con todo el mundo de una forma increíble, era una mujer que era todo corazón, con los jóvenes siempre nos apoyaba, nos animaba, siempre se interesaba por todo y la verdad que la vamos a echar mucho de menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!